432 dividido por 9 4 es menos, por lo que siguiente 43 no es menos, por lo que siguiente 9 multiplicado por el número que más cerca 43, pero no más 9 multiplicado por 5 45 es menos, multiplicado por 4 36, 36 no es menos ok, substituir 43 menos 36 es 7 next, 72 9 multiplicado por 9 es menos multiplicado por 8 es 72 es no menos, ok substituir 72 menos 72 es 0 next, no es un número, por lo que terminamos ok, 432 dividido por 9 es 48 gracias aelsius i i i i i